Lo que a efectos prácticos hay que resaltar es que el toque de queda no se aplicará desde esta misma tarde. Esta noche no hay limitación de movimiento en Canarias como la ha venido habiendo en los últimos tiempos, con distintos horarios según la situación de las islas. Eso no significa que el resto de las normas de control de contagio que tenemos en vigor desde hace más de un año hayan perdido eficacia. Ni la norma de la mascarilla, ni la norma de las distancias, ni las reglas de los aforos, ni las limitaciones de determinadas actividades de hostelería, restauración, ocio nocturno, ni la limitación de horario que tienen algunas de esas actividades, ni la exigencia de una prueba diagnóstica de infección activa para acceder y registrarse como huésped de un establecimiento hotelero, ni las normas que regulan la práctica deportiva, el ejercicio físico, el uso de los gimnasios. Nada de eso, nada de eso ha sufrido ningún cambio. Las únicas normas que cambian son estas tres a las que me refiero. Toque de queda, cierre perimetral, actos en el exterior de los lugares de culto.